Los diputados de Jalisco unieron voces para exigir a las autoridades competentes se clarifiquen los hechos que detonaron en la muerte de Luz Raquel Padilla Gutiérrez el pasado 16 de julio. También se pidió apoyo y reubicación para la madre e hijo de la fallecida, revisar los protocolos de atención a denuncias y capacitar a los cuerpos de seguridad. Informo para ustedes, Nadia Contreras, Aceves.